Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Buenos días, voy a empezar este vídeo con lo más destacado de la última entrevista que ha dado Deco Atentos a lo que ha dicho el director deportivo del Barça sobre Hansi Flick, sus gestiones O mejor dicho, las operaciones que ha hecho este verano Y el argumento que dio a las pocas ventas que hizo el pasado verano Vais a alucinar, vamos a por ello ¿Cómo es Hansi Flick? Lo que te dije es un hombre tranquilo, es una persona de fútbol, le gusta trabajar, es trabajador Es un entrenador que tiene las ideas claras, es muy exigente, es muy claro lo que tiene que hacer Lo que tiene que hacer un jugador de fútbol, lo que tiene que hacer la gente que trabaja en el día a día Y para mí yo lo definiría como un trabajador La idea era si estos jóvenes funcionaran, nosotros ya no tenemos tanto que ir al mercado Entonces la idea era encontrar este equilibrio y saber qué nos faltaría Entonces dentro de lo que nosotros teníamos pensado creo que encontramos el equilibrio Creo que el fichaje de Olmo nos da bastante equilibrio en el centrocampo, es un jugador distinto a los perfiles de centrocampistas que tenemos Entonces con esto ganaríamos también en calidad ofensiva Porque hubo jugadores, hubo ofertas, hubo ofertas por varios jugadores nuestros Pero nosotros teníamos claro que no queríamos perder a ningún jugador importante Y esto ha sido la idea, o sea, si nosotros los últimos años estamos construyendo un equipo No podemos deshacer el equipo Entonces la idea siempre ha sido que tenemos que incrementar el nivel, no bajarlo Entonces vender a algún jugador importante es bajar el nivel Entonces nosotros no podíamos hacer esto porque no cae la tentación de vender Pero no era fácil, porque no sabíamos perfectamente si podemos jugar con esto o no Porque es fair play, todas esas cosas, entonces no vender es muy complicado Porque no vendes, no puedes comprar, no puedes fichar, o sea, todo este equilibrio que nos... Pero lo teníamos claro desde el principio, para mí, yo tenía muy claro que lo importante de este equipo Era no vender a los jugadores importantes Y sí intentar traer y mantener y saber lo que teníamos en casa Entonces era un poco encontrar este equilibrio Al final, si no tienes nivel, es imposible jugar en el Barça O sea, la apuesta siempre tiene que ser Yo creo que es histórico Que el club siempre ha salido jugadores importantes, jugadores de nivel Pero no sale por salir Hay un trabajo detrás de esto Hay un trabajo que se está haciendo bien en el fútbol base Con Alessanco, con Toni, con Zigor, con toda la gente de ahí que trabaja Y claro, al final nosotros estamos prácticamente todos los días hablando Viendo las cosas, viendo como esto No creo que se está mirando por la necesidad Pero creo que se está mirando por el nivel del jugador Y por supuesto es mucho mejor Cuando no tienes que ir al mercado porque tienes calidad en casa O sea, es fundamental esto para un club De verdad, ¿a quién quiere engañar Deco? Y por cierto Todavía estoy esperando que diga algo De la cagada que hizo con Vito Roque Ahí lo dejo Seguimos con la actualidad de hoy de nuestro Barcelona Brutal noticia Gaby está de vuelta Vamos a por ello Pues bien, Gaby ya sabe cuándo volverá El canterano, en pleno proceso de recuperación Activa la cuenta Trax para su regreso con el Barça Recta final Gaby se encuentra en la fase final de su recuperación El canterano ya ve la luz al final del túnel Tras 296 días de rehabilitación Paciencia y progreso El centrocampista encendió todas las alarmas El pasado 19 de noviembre del 2023 Cuando en un encuentro ante Georgia Sufrió una ruptura completa del ligamento cruzado anterior De la rodilla derecha Y una lesión asociada en el menisco lateral Una auténtica tragedia Que desde que sintió el dolor Sabía que iba para largo La operó el doctor Joan Carles Monja Y tras su regreso en julio Gaby está a unas semanas de volver a competir En un partido oficial Nadie quiere precipitarse En julio el Barça informó que Gaby regresaba a los entrenamientos Y durante el verano el andaluz se estuvo ejercitando Por la supervisión de los doctores Gaby va quemando etapas Y las sensaciones son muy buenas a día de hoy Se le pudo ver Esprintando hacia adelante y lateralmente Estos días también ha entrenado Con mucha intensidad Con todo el grupo Y dejando a Flick sorprendido Cuando está encima del césped Está on fire Le daremos el tiempo que necesite Y ojalá pueda estar 10-15 años en el club Le tenemos que cuidar Sabemos lo que pueda aportar Dijo Flick el día de su presentación A pesar de ello Se pide paciencia No se adelantará su reaparición Y la idea es cumplir los plazos Iván de la Peña Su agente Ha sido una de las personas Más importantes en todo este proceso Su experiencia en lesiones de cruzados Ha sido fundamental Para levantarle el ánimo Durante los primeros meses Tanto los servicios médicos del club Como el propio futbolista Priorizan volver al 100% Para evitar cualquier recaída Y por lo tanto No se dará ningún paso en falso La previsión es que vuelva a entrar De forma progresiva Durante el próximo mes de octubre Aunque será poco a poco Debido a que la lesión La habrá mantenido demasiados meses Fuera de los terrenos de juego Y tocará ir con cautela De hecho Nadie espera que pueda estar al 100% Hasta Navidad Más de un año después Del fatídico día En el que de la fuente Creyó conveniente Seguir contando con el futbolista Que se había hecho daño En un partido intrascendente Sin lugar a dudas Es una brutal noticia Ver de nuevo a Gaby En los terrenos de juego Seguimos con la actualidad En el día de nuestro Barça Hansi Flick Ya tiene el plan Para reventar al Girona Vamos a por ello Pues bien Hansi Flick Cambia los planes Para Montelivi El equipo dormirá El sábado en Girona Porque el técnico alemán Quiere tenerlo Todo controlado Hansi Flick Lo quiere tener Todo controlado Y de ahí Que haya decidido Cambiar los planes Para el partido Que el domingo Jugara el Barça Contra el Girona En Montelivi A partir de las 4 y cuarto De la tarde Hora nacional Pues bien A pesar de que Girona Y Barcelona Están separadas Solo por apenas 100 kilómetros El entrenador alemán Ha decidido Que sus jugadores Duerman ya en Girona La noche del sábado No quiere ningún contratiempo Y por ello Ha variado Todos los planes El grupo se entrenará El sábado A las 5 de la tarde En la ciudad esportiva Joan Gamper Posteriormente Hacia las 7 de la tarde Comparecerá Hansi Flick Ante los medios De comunicación Para dar la rueda de prensa Y después Los jugadores convocados Y el cuerpo técnico Se trasladarán En autocar Hasta Girona Hansi Flick Es muy metódico Y jugando el domingo A primera hora de la tarde Prefiere que sus hombres Descansen ya en Girona Desayunen todos juntos Y coman cuando toque Es decir En las horas Que mancarán Los nutricionistas Del primer equipo Las anteriores veces Que el Barça Se ha enfrentado Al Girona Los jugadores Siempre se habían desplazado Directamente Desde las instalaciones De la ciudad esportiva Joan Gamper Hasta Montelivi En un trayecto En autocar De poco más De una hora Duración Y ahora sigamos Con el temazo Principal Como sabemos Queda poco más De un mes Para la entrega Del Balón de Oro 2024 Pues yo como sabemos Cristiano Ronaldo En la última entrevista Que dio Habló De este tema Del Balón de Oro Y soltó El auténtico Bombazo Cuando le han preguntado A Cristiano De quién va a ganar El Balón de Oro Pues el crack portugués Dijo textualmente Lo puede ganar Vinicius Bellingham Haaland Y atentos La minyamal También Pues bien Muchos Han interpretado Estas palabras De Cristiano Ronaldo Como una Filtración Bomba Del ganador Del Balón de Oro 2024 Que puede ser Nada más Y nada menos Que nuestro Crack mundial Canterano La minyamal Pero es que Aparte de ser El mejor Del Barça La temporada pasada Cuando estaba el equipo Muy mal Ha liderado La selección nacional Para ganar La Eurocopa Y es más Si es que tiene Unos datos Brutales Ahora mismo Es el máximo Asistente De todas Las ligas Europeas Con 18 Asistencias Por encima De Kevin Debrin Y el Ex canterano De Marça Y actual Lateral Izquierdo Del Bayern Leverkusen Grimaldo La minyamal También destroza En números Este año A Vinicius Junior Y Kylian Mbappé Así que Atentos Que las palabras De Cristiano Ronaldo No son casualidad Y puede haber Un auténtico Bombazo Con la proclamación De la minyamal Como nuevo Balón de Oro 2024 Estaremos atentos A los acontecimientos Esta ha sido Mi grandísima noticia De hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Forza nuestro Crack canterano La minyamal Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos Vamos Adiós Próximo vídeo